Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos de que el IFE de ANSES será solo para 3 millones y medio de personas. Además, hablaremos sobre el bono a la AUH, que en realidad no es un bono, y sobre el bono de fin de año de los jubilados. Hoy te voy a contar todo. Bienvenidos al mejor canal de noticias de ANSES. Si todavía no estás suscripto, suscríbete para poder enterarte absolutamente de todo. El doctor Juan Pablo Chiesa afirmó en Chiche 2020, en el programa que se emite en Crónica HD, que el ANSES está pensando en hacer el pago de un ingreso familiar de emergencia IFE focalizado tal como lo adelantó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. De acuerdo al letrado, esta ayuda llegaría a 3 millones y medio de personas. El Gabinete Económico está analizando el pago de un nuevo subsidio en diciembre en el marco de la pandemia. De acuerdo al doctor Juan Pablo Chiesa, el IFE, como se conocía, no se va a pagar. Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de dar una ayuda a fin de año más focalizada, apuntando a aquellos que aún no han podido retomar sus actividades para generar sus propios ingresos, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio. Hasta el momento no hay nada definido, pero se habla de que el universo de casi 9 millones de beneficiarios se reduciría a 3 millones y medio. Es decir, lo cobrarían aquellos en los que se pensó en un principio cuando se creó esta ayuda. En un principio se pensó en otorgar este beneficio únicamente a monotributistas de categoría A y B, empleados informales y desocupados que no reciben ningún programa. Luego se le sumaron los titulares de la Asignación Universal por Hijo Aguache y Asignación por Embarazo y trabajadores del Servicio Doméstico. Aún no trascendió cómo se elegirían los beneficiarios, pero una alternativa sería otorgar únicamente a las provincias en las cuales sigue el aislamiento social. Dejame en los comentarios qué te parece esta medida. En caso de concretar su un IFE focalizado, el mismo no se pagaría a los titulares de la Aguache. Ellos recibirán un refuerzo en la tarjeta alimentar del Plan Argentina contra el Hambre y el 20% que se les retuvo a lo largo del año. Por lo tanto, cobrarían el aumento de la tarjeta alimentar y los casi 8.000 pesos por hijo del 20% que se les retuvo a lo largo del año. Por otro lado, se está hablando de dar un bono de fin de año a los jubilados y pensionados del Sistema Integral Previsional Argentino. El mismo sería pagado únicamente a los que reciben la jubilación mínima y sería equivalente al 50% de un haber jubilatorio mínimo. O sea, un bono que ronda los 9.000 pesos. Recordemos que el año pasado, en diciembre, también se les brindó un bono cuando estaba recién asumido el presidente Alberto Fernández. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook, donde también te podés enterar de todas las noticias. Les mando un saludo. Chau chau.